Si es que no es importante, pienso en cosa con la vela Con esta marxinuela, un vuelo de bonchín El pirata se llama, o su cabuna es sin visto Con esta marxinuela, un vuelo de bonchín El pirata se llama, o su cabuna es marriera Y en la luna es sin ver viento Y anto en gran movimiento Ahora se va a la azul Y el capitán pirata Cantando la iglesia poca Pasión de amor y boca Y allá se prende la boca Y en la luna es sin ver viento La regala de vera un minujo Y el temor que mi enemigo me lo sirva Y su aventa y volando con una bomba con la sampa Y a su arreglarse y a la venta Y a su arreglarse y a la venta Y a su arreglarse y a su arreglarse Al respeto a mi re Y a mi relleno de un tembore Y en la lluvia de su inquiet Y a su arreglarse 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias por haber venido y habernos aguantado.